Estos dos sujetos fueron capturados según las autoridades con un revólver calibre 38 en el barrio El Parnaso. Fueron capturados en flagrancia dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta por el barrio El Parnaso. Unidades de la SIGIN interceptan a dos sujetos y al registrarlos le encuentran a uno de ellos un arma de juego tipo revólver calibre 38. Este sujeto que tenía el arma de juego ya había salido de la cárcel hace 15 días. Por los delitos de porte ilegal de armas de juego y también por tráfico de estupefacientes. La detención se dio cuando los dos implicados en el caso se transportaban en una motocicleta y fueron requeridos para un control de registro. Este resultado se logra gracias a la información reportada por la red de participación cívica de Barranca Bermeja. Quienes vieron la actitud sospechosa de estos sujetos e inmediatamente informaron a la línea 123. Y fue así como se reacciona y se da la captura de estos dos individuos que nos tenían azotados las comunas 1 y 2 mediante la modalidad de atraco. Se han capturado también por porte ilegal 83 personas y se han incautado 59 armas de juego de manera, las portaban de manera ilegal. Los dos sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. En lo que va corrido de este año, la policía ha capturado a 173 personas en el Magdalena Medio por el mismo delito.